Muchas gracias señora Presidenta, muy buenas tardes a los compañeros de la prensa, un saludo a quienes a través de los diferentes medios de comunicación nos ven y nos escuchan, un saludo compañeros y compañeras diputados y diputadas, mis mejores deseos en estos cuatro años. Dios sabe que no pretendo ser mezquina con mis palabras, siempre he creído que independientemente del partido político que representemos, un buen ciudadano le debe desear a su presidente que le vaya bien, porque si lo logra todos los costarricenses salimos ganando. Sin embargo, habiendo escuchado el pasado miércoles el informe de labores del presidente Solís Rivera, me es muy difícil asumir una posición que no sea la del más alto nivel de reproche. De puntillas sale el presidente del plenario legislativo en materia de ética y de transparencia, temas en los que miles de costarricenses creyeron en usted, señor presidente, y en el discurso de su casa de cristal. En las más de 50 mil hojas donde el papel aguanta lo que le pongan, solo unos cuantos párrafos encontré sobre el tema de la ética y la lucha contra la corrupción. Quedó por fuera de su intervención en micrófonos el escándalo de corrupción más grande y bochornoso jamás visto en la historia de este país que enlodó a los tres poderes de la república. Me quedé con las ganas de escuchar al menos un mea culpa de su parte por omisión. Ni un sonrojo hubo de su parte para con los puntarenenses cuando en su discurso nos dijo que nos entrega una mejor Costa Rica, cuando puntarenas en años recientes se ha convertido en la provincia más pobre y olvidada del país, y con lugares como Fray Casiano de Madrid o Juanito Mora, donde miles de costarricenses en cuenta niños siguen comiendo una sola vez al día. Puntarenas es hoy por hoy la región con los niveles más altos de desigualdad, pues mientras en el gran área metropolitana 17 de cada 100 costarricenses viven en pobreza, en puntarenas 35 de cada 100 son pobres, casi el doble de la ya trágica pobreza en el área metropolitana. Por esos datos y por los temas que de manera puntual mencionaré, lo único que hoy sólo puedo preguntarle al presidente Solís Rivera es, ¿qué le hicimos los puntarenenses, señor presidente? Sí, ¿qué le hicimos los puntarenenses, señor presidente, para que cuatro años después de que usted ordenara la intervención inmediata y urgente por mal estado de peligrosidad del puente sobre el río de Barranca en la ruta 23 y 27 y el puente sobre la ruta 1 entre Esparza y Punta Arenas, a hoy ambos puentes solamente hayan recibido labores de limpieza y demarcación y algunos cambios en tensoras y platinas. En los dos puentes, compañeros, ambos puentes son nada más y nada menos los que conectan a Punta Arenas y a Guanacaste con el Valle Central, sobre los cuales pasan diariamente miles de personas. Así de importantes son ambos puentes. Y sin embargo, hoy, cuatro años después, con más deterioro y sin ninguna intervención sustancial, los seguimos usando con peor estado de gravedad estructural, gracias a la administración Solís Rivera, que según el presidente nos deja con una mejor Costa Rica en materia de infraestructura. Sobre este tema le solicitaré al MOC un cronograma de las labores para el reforzamiento y responsabilizaré a cualquier funcionario que de manera indolente no atienda con urgencia este tema y esta tan grave situación. Este asunto será un permanente reclamo en mi agenda de control político. Por segunda vez le pregunto, ¿qué le hicimos los puntarenenses, señor presidente, para que cuatro años después la construcción del nuevo hospital regional Monseñor Sanabria nunca fuera una prioridad para su gobierno? Gracias. Habiéndole dejado a la administración de doña Laura Chinchilla el financiamiento, los estudios técnicos y la propiedad, nada más se requería avanzar con la parte más simple de todas, que eran los diseños y la contratación de la construcción. Sin embargo, al parecer, en esa su mejor Costa Rica, cabe que los habitantes de más de 11 cantones y casi medio millón de costarricenses nos sigamos operando, curando y convaleciendo en un arremedo de hospital improvisado que a hoy, después del terremoto de Nicoya, sigue penosamente funcionando en las bodegas y lavanderías de aquel hospital inhabitable. En su plan de gobierno, usted prometió para el 2018 al menos un avance en un 20% de la obra de construcción del hospital de Punta Arenas. Y a hoy, ni un saco de cemento, ni siquiera un saco de cemento chino pudo abrir esta administración para construir esta tan gran y urgente obra hospitalaria. Para lavarse la cara, fue usted, señor presidente, al Consejo de Gobierno de Punta Arenas a declarar de interés público una licitación de un supuesto diseño final del hospital. Y sin embargo, un mes después de su anuncio, sale este oficio de la directora de la salud de la Caja, solicitándole se desechen estos diseños, ya que el hospital que usted anunció con pitos y flautas estaba sobredimensionado. Sobre este asunto, le solicitaré este mismo mes al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, un calendario del avance de la obra de la construcción del Hospital Monseñor Sanabria. Y denunciaré a cualquier funcionario burócrata que siga trazando de manera insensible y ocurrente este proyecto tan urgente para Punta Arenas. Y por último, le pregunto, señor presidente, ¿qué le hicimos los puntarenenses para que por cuatro años después el gobierno nunca tomara una posición seria y determinante con respecto al tema de la pesca? Su gobierno se refugió en un mar de aguas tibias, sin definir contundentemente el necesario apoyo que requerían los pescadores para salir de la pobreza en la que hoy por hoy viven. Y mucho menos logró usted definirse de una vez por todas con relación a la llamada pesca de camarón, donde su posición muchas veces varió dependiendo de quién le consultara. Sobre este tema, pondré todo mi empeño para la creación del Ministerio de Pesca mediante la transformación de la actual Incopesca en un Ministerio de Pesca que ayude de verdad a nuestros pescadores y a sus industrias que hoy sufren, no porque no haya riqueza en nuestro mar, sino porque este gobierno padeció la enfermedad de creer que Costa Rica termina donde rompen las olas. Por el bien de Costa Rica, como costarricense y como puntarenense, le deseo el mayor de los éxitos al presidente electo Carlos Alvarado. Como diputada hago votos de confianza y le manifiesto que de mi parte contará con mi más sincero apoyo en todas aquellas actividades que traigan beneficio para este país. Pero al mismo tiempo señalo que seré la mayor y más acérrimo opositora de las acciones que perjudiquen a la Nación y en especial a mi querida Punta Arenas. Muchas gracias, señora Presidenta.